Hola, soy Carmencitas fáciles, ricas y sanas. Hoy vamos a hacer un helado, vamos a hacer un helado que es muy típico, la clásica Contesa. Espero que os guste. Ingredientes para el helado Contesa. 450 gramos de nata para montar, 200 gramos de chocolate, 100 gramos de leche condensada y 3 claras de huevo. Bueno, vamos a derretir el chocolate, lo vamos a meter en el microondas en intervalos de 20 segundos hasta que lo tengamos derretido. Bueno, pues mirad, yo voy a preparar la Contesa en un molde de silicona. Lo podemos hacer también en un brick de estos de la leche o del zumo, esos que son un poco más cuadrados, que no son tan rectangulares, si no tenemos molde. Entonces yo lo que he hecho ha sido he cortado un trozo de papel porque se lo quiero poner en el fondo. Y luego, en un papel de horno, he dibujado lo que es el tamaño del molde, para prepararnos las hojas de chocolate. Entonces, tenemos derretido ya el chocolate, y ahora vamos a ir poniendo un poquito. Bueno, creo que lo veis, ¿no? Que está señalado. Vamos a ir poniendo chocolate. Tampoco hace falta que salgan exactas, porque luego como van cubiertas con la nata. Ahí se las vamos estirando. Más o menos. Así las vamos a preparar las cuatro, podemos hacer cuatro o cinco. Y ahora ya cuando las tengamos todas, os las enseño. Ya lo tenemos listo, ahora lo vamos a meter a la nevera hasta que se endurezca. Bueno, pues ahora vamos a poner la nata en el bol y la vamos a montar. Bueno, pues ya la tenemos listo. Ahora vamos a montar las claras. Vamos a montarlas hasta que las tengamos a punto de mover. Bueno, pues ya tenemos las claras. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser mezclar la leche condensada, la vamos a poner con la nata. Vamos a mezclar un poquito, siempre intentando no remover mucho para que se baje lo menos posible. Y ahora le vamos a añadir las claras, o merengue. Y ahora igual vamos a montar envolviéndolo para que no se baje mucho. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Ahora ya vamos a reservarlo para empezar a montar nuestra contesa. Bueno, mirad, ya lo hemos tenido en la nevera. Mirad cómo se quedan las papas. Vamos a despegarlas. Vamos a despegarlas. Ya las tenemos aquí. Y ahora ya vamos a montar la contesa. Vamos a poner una capita en el fondo de la nata. Ahora vamos a poner una capa de chocolate. Lo cubrimos con otra capa de la nata. Volvemos a poner otra capa de chocolate. Y ahora vamos a poner otra capa de chocolate. Y ya vamos a poner la última capa. Y ya vamos a poner la última capa. Y ya vamos a poner la capa. Vamos a poner la capa. Vamos a poner la capa. Vamos a darle unos golpecitos. Para que no se quede con nada de aire. Vamos a limpiarle un poquito los bordes. Vamos a limpiarle un poquito los bordes. Vamos a ponerla un poquito de decoración. Bueno, pues ahora ya la vamos a meter en el congelador mínimo 8 horas. Bueno, pues mirad, ya tenemos congelada la contesa, ahora solo tenemos que sacarla del molde. Voy a poner aquí para cortarla, mirad como se ven las capas del chocolate. La hemos sacado 5 minutitos antes para que la podamos cortar bien. Bueno, pues mirad como se ven las capas del chocolate. La vamos a pasar aquí. Y bueno, ya hemos visto, ya tenemos lista nuestra contesa. Espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal, Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidaros darme un me gusta. Gracias. 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 Gracias.